Música Amigos del músculo, dicen que mis vídeos con pizarra son los mejores Y bueno, quien soy yo para quitaros la razón Pero sinceramente, el vídeo de hoy, además de una buena dosis de pizarra Tiene una dosis de movimiento e interesante Va a haber un montón de escenarios, no se cuantos, pero los que sean necesarios El vídeo va sobre la postura, me lo habéis pedido muchas veces Y yo ya he hecho acercamientos, pero en este caso creo que es el momento de dejarlo niquelado Eso sí, os va a sorprender, porque algunas de las propuestas son totalmente inesperadas Y bueno, pues vamos ya, si os parece bien, con los rotuladores A ver, la postura La postura la establecen nuestros músculos en su estado basal Es decir, pasas al lado del espejo, paras, te miras y te das cuenta que tienes una postura ¿Vale? Pero no estás pensando en ello Y puedes modificarlo, ¿vale? Puedes hacer así, asado Pero cuando no te das cuenta, son nuestros músculos en su estado basal de activación Mira, activación, ahí la dejo, ¿vale? Esa activación basal es la que determina nuestra postura Entonces, según los expertos, el incremento del tono muscular general A través del entrenamiento, etcétera, etcétera Pues induce un estado de activación que tú no controlas en situación basal Y eso pues condiciona tu postura Por lo tanto, la idea sería buscar cuáles son los músculos que condicionan nuestra postura En el sentido que nosotros queramos manejarlos y darles más tono muscular Y por lo tanto, esa activación que tú no controlas se incrementará Y la postura se verá modificada sin necesidad de que tú pienses en ello Puede parecer una quimera, pero si nos damos cuenta y observamos a nuestro alrededor Pues da la sensación de que es cierto, ¿vale? Y de que la gente que tiene más tono muscular en zonas específicas Pues tiene una postura que está condicionada por ese tono muscular Entonces, vamos a ver Para mí, desde mi punto de vista Los músculos que deberían trabajar para buscar una postura más aceptable Pues serían En primer lugar, los erectores espinales Erectores espinales Lo que llamáis lumbares, ¿vale? Entonces, estos músculos Yo he dicho que prefiero trabajarlos de forma indirecta, asociada Como fijadores, estabilizadores, sinergistas, agonistas secundarios Prefiero trabajarlos así ¿Por qué? Porque son muy poderosos Los lumbares están todo el día Y si no todo el día, casi todo el día Poniéndonos derechitos Aunque vayamos un poco así A este nivel, los lumbares están trabajando Por lo tanto, ahí los tenemos Fijaros Los abdominales Los abdominales Tú en cuanto los contraes Porque ahora no están contraídos Te desafío A que tengas los abdominales contraídos A no ser que tengas estreñimiento crónico Los abdominales no están contraídos Para defender la postura Se contraen cuando son necesarios Pero, pero Cuando tú tienes un abdominal fuerte Y en situaciones que son normales en la vida Como por ejemplo Tener algo de sobrepeso O un embarazo O que te dé por hacer el imbécil Y vayas haciendo eso de Puro, ahora lo saco, ahora lo meto ¿Vale? Cosas que con el paso de los años Te das cuenta y dices Y te miras al espejo Y dices, seré idiota ¿Por qué habré hecho eso? Bueno, pues esa dilatación Gracias a Dios Un buen tono abdominal Es preventivo Y además en la maniobra de Valsalva Las maniobras asociadas a hacer fuerza Con el aire contenido Para poder hacer un bloque Y tirar ¿Vale? Ahí las fibras abdominales ¿Vale? Como caja o armazón elástico Protegen Luego cuanto más fuerte mejor Aunque no intervengan Tú fíjate que curioso ¿Vale? Contrayéndose Bien Entonces en este sentido Pues el abdominal Entra también en un plano secundario Pero Ambos Van a ayudar Ahora Otros músculos Que sí Son importantes Y que de verdad Son los primeros en los que te fijas Son aquellos Que provocan Fíjate Rotación externa De los hombros Y Retracción escapular Y Abducción Horizontal Lo pongo aquí ¿Vale? Rotadores Externos Músculos que Retraen las escápulas Retractores Escapulares Parece verdad Parece una secta ¿Vale? Saludos a los de las sectas Geray A ti también ¿Vale? Y por último Los músculos que hacen Abducción Horizontal Y los voy a poner por aquí ¿Vale? Los rotadores externos Más importantes Son El infraespinoso El redondo menor El supraespinoso Y el deltoides Porción acromial La lateral Fascículo 3 Fascículo 3 Entre los músculos que Retraen las escápulas Pues tenemos Los trapecios Y el romboides Y entre los músculos que producen Abducción horizontal Tenemos fundamentalmente El deltoides posterior Más los trapecios Y los romboides Ojo No he metido Al deltoides posterior Ni en la retracción escapular Ni en la rotación externa Porque viene asociado Más a la extensión Y en la extensión Empiezan a entrar Un montón De rotadores internos Y estamos buscando Lo contrario Espero que quede claro ¿Vale? Entonces ahora Tenemos que buscar Ejercicios En los que Intervengan estos músculos De forma accesoria O secundaria Y ejercicios En los que intervengan Estos músculos De forma prioritaria Pero antes de meternos Con estos ejercicios Estarás diciendo Hey, te estás dejando Algo tramposo A ver, claro Es que Partimos de una situación Base patológica Para hablar de las escápulas Aladas Las escápulas aladas Que precisamente Se inducen En extensión En rotación interna Como puedes ver Perfectamente Pues a ver En una posición de relajación Pues no necesariamente Se manifiestan como aladas Pero puede pasar Entonces Cuando tenemos que corregir Escapulas aladas Pues tenemos que trabajar Fundamentalmente Nuestro amigo El Serrato Serrato anterior O serrato mayor Luego esto cierra El círculo Bueno, un círculo Esto parece De verdad Un estadio De fútbol De cosas Que tenemos que tener en cuenta Y bueno Pues ahora yo hago aquí Unos dibujitos rápidos De lo que Se me ha pasado por la cabeza Que es lo Perfecto ¿Vale? Y luego Los ejecuto Para que los veas Y cerramos el vídeo ¿Te parece bien? Vamos allá Nos vamos primero A la rotación Externa Pero claro Lo chulo Es que voy a matar Varios pájaros De un tiro Siempre que pueda Si yo hago un press Con mancuernas O con barra Pero vamos a hacerlo Con mancuernas Porque permite De alguna forma Ponerlas donde queramos Sin tener que estar pensando Donde ponemos la cabeza Un press con mancuernas Que trabaja el Serrato A partir de los 90 grados Hasta unos 120 150 Debería estar Ejecutado En rotación externa Para que intervengan Estos músculos Por lo tanto Lo vamos a hacer En rotación externa La versión calisténica Pues va a ser Unos Semifondos En posición Invertida Casi como si fuera Un pino Con los brazos En rotación Externa Este es difícil Pero hay que poner Una versión calisténica Siempre que se pueda En cuanto a la retracción Escapular Pues a ver Es evidente Que si yo hago Una gironda Un remo ¿Vale? Desde polea Y Casi todos los remos Están en esta línea Tengo que buscar La manera de hacer Un remo Con retracción escapular Pero que a su vez Mantenga Si es posible Una rotación Externa De la articulación Del hombro Por lo tanto Utilizaremos La posición De supinación La versión calisténica Nos subiremos A una barra Y en la barra Haremos Dominadas australianas En supinación Y ya de paso Haremos Dominadas australianas Versión Pájaro Para deltoides Posterior Buscando Una Abducción Horizontal Sería Algo parecido A esto ¿Vale? Aquí se supone Que estoy Colgado Pero claro La versión no calisténica Habría que buscar Un ejercicio De aislamiento Para deltoides Posterior Y lo vamos a hacer En una situación En la que No intervienen Otros músculos Que no nos interesen Por lo tanto Vamos a hacer Desde una posición No demasiado forzada Con cables Poleas cruzadas Tumbado Supino Con tensión cero En zonas Que no nos interesan Del deltoides Y ahora ya nos queda Bueno Pues buscar un poquito La forma De que el serrato Trabaje Lo más aisladamente posible Es imposible Que no trabaje El trapecio A la vez Es imposible Porque como el serrato Trabaja En flexión Y en abducción A partir de determinados grados El trapecio Siempre Entra En asociación Con el serrato Por lo tanto Intentaremos trabajar En rascos de recorrido En los que el trapecio No se note demasiado Pero ojo Tampoco importa Lo que importa Es no inducir Los fenómenos contrarios Por lo tanto Utilizaremos Dos ejercicios Para el serrato Tenemos La versión Con barra O mancuernas Básica Con un recorrido Muy cortito Que vaya Aproximadamente Hasta los 120 110 grados Desde esta posición Aunque hay muchas Y luego Utilizaremos La pirámide En la cual Podemos matar Dos pájaros De un tiro Y si sabes Hacerla bien En la pirámide Para serrato Vale También trabajaremos El recto Abdominal Creo que son 8 Bueno No se El titulo del video Si serán 7 O serán 8 Pero lo que tienes que hacer Cuando veas la ejecución Y termines el video Es darle A ese botón De compartir Universalmente Porque como siempre digo Te lo puedes quedar Para ti Y me parece muy bien Pero creo Que como este video No hay ninguno En la historia De YouTube Fitness De hecho Creo que no hay ninguno En la historia De la enseñanza Universitaria De entrenamiento O preparación física Del world Por lo tanto Tú mismo Vamos allá Con las ejecuciones Follow me Y ahora es cuando Me quieres matar Y con razón Pero a ver No voy a hacer un video Tan importante como este Y me voy a arriesgar A que cuando lleves 12-15 minutos Digas Ya no puedo más Y te salgas Por lo tanto Esta era la parte teórica Con la pizarrita Y ahora es indispensable Que te esperes hasta mañana Y que te veas La parte práctica Que es Puede ser Vamos A que estás ya ¿Verdad? Por aquí Emocionado Con las lágrimas Y a la vez Irritado Y me quieres hacer así ¿Verdad? Y pues no Porque no llegas Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters